Música Jiyo jiyo bhaiyá Música Kabhishka shola vohi banta sabanam Prémi ka pavan hirde ho ta pagaal Khusi gam barabar ke Bantte hai shathi Mad mazti ke rahatye hi Gota la gal Gajwapit ki rita hoti hai yaarom Malum na ho to Dhiwano se pucho Ata ke pat me Ata khat lipat jate aake Daya rama yae se Thikano ko chhano Ihaan Ika line gajal lagal maastr Bada 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 Are nahi chahiye Bada Nahi chahiye Dil dukhana kisi ka Nahi chahiye Dil dukhana kisi ka Cun nahi chahiye Dil dukhana kisi ka Nahi chahiye Dil dukhana kisi ka Raha na rahe ga Raha na rahe ga Cun nahi chahiye Dil dukhana kisi ka Nahi chahiye Dil dukhana kisi ka Jiyo bhaiya chiyo Jiyo bhaiya chiyo Jiyo bhaiya chiyo Eba abu Eta gajalba Lekin kabhi ji biraha Me Likhat thma Ka likhat thma maastr Aare Premi ka Pal pal Hai Premi ka Pal pal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Gracias.